Es Nabolato Vengo Dicen que nació en el ramen Dicen que salgan bien Para que le chocen sepan Si le salgan del sombrero Ya verán como repara Ay, ay, ay ¡Dale, dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho ve Que me siga la tambor Que méteme en el pelín Después en el vestido Y para que me alzarito Pa' que vean como lebre Ay, ay, ay ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! Ay, mamá, por Dios ¡Gracias, amor! Báílalo Ay, mamá, por Dios Bueno, y es que borracha, ven Que me siga la tambora Que me toquen el infeliz Después el niño perdido Y para que muantarito Se te vean como lebre Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios 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 Soy del veracino A la hora donde se rompen las zonas Y me sigo dejando sol Y que no tengas marido Pa' no estar comprometido Cuando rezo en Tepanzona Ay, ay, ay Escuchate, papá Bien amarrado Ay, 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 mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Por Dios Por Dios Que borracho Ven Que me siga la tambora Que me toquen el infeliz Después el niño perdido Por ti, montarito Pa' que me ando Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, ay, mamá, por Dios Se llegó el viernes social Vamos todos a pistear Hay que arrancar pa' el expendio Pa' unas rojelías comprar Tenemos que empariciarnos Hay que sacar los nexteles Buscaremos en contacto Los números de unas plebes Mandaremos las alertas Para que estén al millón Al cabo es el viernesito Armaremos buen fiestón Ya contestaron las plebes Dijeron que estaban bellas Que para las pariciadas Solitas se pintan ellas Así es, compa Y mi belleza Por barameño Yeah Mi compa ruso Pasamos a recoger A cada una sus casitas Unas cargaban vestido Y otras sus faldas cortitas Cuando miramos las plebes Nos saltaremos bastante Porque toditas vestían Con pura ropa extravagante Y vámonos recio pariente Por toda la México 15 Por barameño de la sierra ¡Ja, ja! ¡Arriba, mochi! Nos fuimos para la calle A dar la bule variada Ya que tiramos el zorro Nos fuimos a las juntadas Se acabaron las tecates Nos tendimos a buscar Los espeños están cerrados En aguaje hay que comprar Pasaba de medianoche Y los plebes se alteraban Los semáforos en rojo En verde los transformaban Nos pararon los azules Nos llamaron la atención Con uno de los orjuana Arreglamos la infracción Andamos bien pedos todos Hay que irnos a rolar Que mañana es sabadito Para volver a empezar Los que no se conocían Números intercambiaban Y quedamos que mañana Todititos pariciaban Y nos vamos con este ritmo Por Opacito Sierraño ¡Ja! 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 Ese coco que quiere Lombe, de la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lombe, de la palma lo alcanzo yo Vente Lopita, vente, vente te voy a dar Ese coco sabroso, y que te va a gustar Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Báilele, 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 con alameños de la sierra Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Baila Lopita, baila, baila, baila este sol Y este ritmo sabroso, que traje de toxón Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Y así se baila por acá en San Luis Pariente Querétaro, Guadalajara, Chihuahua, Durango, Sonora Y la Unión Americana Ese coco que quiere Lope, de la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lope, de la palma lo alcanzo yo Lopita se ha marchado, ahora que voy a hacer Y no va a querer el coco, y no la va a querer Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Y continuamos bailando al ritmo de alameños de la sierra Se llama la picaré chiquititita y dice Báile, Gernacito, báile, Gernacito Zapatéllele, Zapatéllele, Zapatéllele A ver como se baila en Querétaro San Luis Potosí, Hidalgo, México Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota lindo Que le andas picando conmigo, si que yo te importe mi vida Pero pues tu colma chiquita, yo también la pico Desde cuando, que no, desde cuando, que si, que si, que no, y que no, y que si Desde cuando, que no, desde cuando, que si, que si, que no, que no, y que si La picaré, no la picaré 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 La picaré chiquititita A la feña de la sierra Ritmo, ritmo, ritmo ¡Sale toro! ¡Sale toro! ¡Sale toro! Puro pasito cierre Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando paso conmigo, sé que no está lindo Que le andas picando conmigo, sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no y que no y que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no y que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Y así nos vamos Con el pasito cierreño Fuímonos, 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 fuímonos ¡Uh! Despacito, despacito, despacito Ya tengo dos noches que ando festejando Con toda mi gente ando celebrando La merca cruzó muy bien por la frontera No me llega el sueño ni la borrachera Yo tomo alegre, también muy contento Disfruto la vida con gran sentimiento La mesa es hervida con sus derivados Que traigan de todo pa' los invitados Los mejores vinos traigan pa' brindar Que sea reanimante, bucanas o más Que vengan las babies pa' verlas bailar Y un ramirito pa' despertar Mi gente me cuida por seguridad Ya sea por gobierno o por contras o más Son muy efectivos y no saben fallar Pues yo la traición no la sé perdonar Son reglas de jale que hay que respetar Las mejores armas les gusta aportar Pecheras, ranadas y cuernos cortitos En carros blindados se mueve mi equipo Y cuando se trata de alguna toronca Rosca la entura yo tengo al tentón Si llega el gobierno no hay que preocuparse Maletas de verdes tengo pa' arreglarme Y así suenan los salamellos De la sierra, de la sierra, de la sierra Cuando no hay trabajo me gusta pasearme Voy a Las Vegas o pa' Mazatlán Los mejores carros me gusta traer Un hammer, un lobo, también es cale Yo soy muy alegre y enamorado Lo que me propongo siempre lo he logrado A veces de gorra con su cangurera Cuando ando en el rancho también de vaquero Cuando ando en el jale yo visto de negro Y traigo y tarola también del gobierno Yo tengo los verdes para trabajar Soy arremangado y es la realidad La banda se fue, no hay que preocuparse Un grupo norteño está pa' remangarle Que vengan ustedes, vamos a bailar Que al cabo billetes hay para gastar La vida es bonita y hay que disfrutar Cuando se agüide compa vamos a brindar Ande, 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 mi pariente La vida es bonita y hay que disfrutar Yo tengo una burra que es muy orejona Y tiene la rienda y es muy agachona Y tiene la misma mirada que tú Que a veces rebona igualita que tú Yo tengo una burra que es muy orejona Y tiene la rienda y es muy agachona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebona igualita que tú Y así se baila Con alameños de la sierra Báilale chispa, báilale chispa Que cuando se agacha sacó la pistola Y si no camina le perzo la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebona igualita que tú Que cuando se agacha sacó la pistola Y si no camina le perzo la cola Y si no camina le perzo la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebona igualita que tú Y en las dos orejas tiene garrapatas Y tiene juanetes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebona igualita que tú Y en las dos orejas tiene garrapatas Y tiene juanetes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebona igualita que tú Como lo bailan en Querétaro San Luis Potosí Zacatecas Guadalajara Monterrey Y la Unión Americana Yo tengo una burra que es muy orejona Que tiene la rienda y es muy agachón Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebona igualita que tú Yo tengo una burra que es muy orejona Y tiene la rienda y es muy agachón Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebona igualita que tú Y así nos vamos Por toda la México 15 parientes De Sinaloa hasta Sonora ¡Aipa! ¡Aipa! Dices que ya no me quieres cabrona Eso yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres cabrona Eso yo ya lo sabía Ya me metí a tus quereres cabrona Que era lo que yo quería Ya me metí a tus quereres cabrona Que era lo que yo quería Ay, 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 ay Que era lo que yo quería Ay, 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 ay Que era lo que yo quería Báilele, báilele Con los alameños de la tierra Por hoy pasito Sierraño, pariente De cabronas como tú cabrona Tengo las cales gallenas De cabronas como tú cabrona Tengo las cales gallenas Cuando las quieras vender cabrona A peso doy la docena Cuando las quieras vender cabrona A peso doy la docena Ay, 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 ay A peso doy la docena Ay, 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 ay A peso doy la docena Agua de las verdes matas cabrona No llores porque me matas Agua de las verdes matas cabrona No llores porque me matas Aunque te mire parada cabrona Me gusta mirarte a gatas Aunque te mire parada cabrona Me gusta mirarte a gatas Ay, 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 ay Me gusta mirarte a gatas Ay, 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 ay Me gusta mirarte a gatas En el árbol de mi casa cabrona, tengo un caballo tordillo Para montarlo seguido cabrona, como me enseño contigo Para montarlo seguido cabrona, como me enseño contigo Ay, 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 como me enseño contigo Ay, 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 como me enseño contigo Y así nos vamos a los calcitos sierreños, a las meños de la sierra de París Siempre en mi cámaro rojo y mi porche color negro La camerí, la escalay, donde quiera me paseo Las plebitas, las bucanas, así es como me divierto Las plebitas, las bucanas, así es como me divierto Las mujeres son mi visión, las armas mi adoración Y los carros son mi hobby, pasarme en el malecón El trabajo no me espanta, porque soy hombre de acción El trabajo no me espanta, porque soy hombre de acción Los rosarios, las esclavas, la supera diamantada Los verdad, Dolce Gamana, Armani y la marca Prada Así me he visto seguido, como una raza pesada Así me he visto seguido, como una raza pesada Y seguimos el pasito sierreño, pariente Con los alameños de la sierra Cuando vivía yo en mi pueblo, cuando me iba a imaginar La residencia de los yates, no más los soy lamentar Ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar Ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar Por Sinaloa y Sonora, es por donde me paseo Para hacer este trabajo, no soy un chamaco nuevo El valor no me hace falta, lo que me sobra son huevos El valor no me hace falta, lo que me sobra son huevos Los rosarios, las esclavas, la supera diamantada Los versadores, Che Gabana, Armani y la marca Prada Así me he visto seguido, como una raza pesada Así me he visto seguido, como una raza pesada Y así nos vamos, con ese ritmo Alameños de la sierra Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ella me quiere, me quiere, me besa, mi morenita, que me estáis muriendo por esa boquita, de jugosa y fresca, de coloradita, como una manzana, dulce y madurita, que me está pidiendo no muerda tan duro, no seas goloso, que chupo, que chupo, que más sabroso, y así me lo dice mi morenita, que me está pidiendo que besa, que besa la condenada, que ese mordisco no sabe a nada, y así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, besame morenita, mírame, quiéreme, besame morenita, y así suenan los alameños de la sierra chiquititita, besame, besame morenita. Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, besame morenita, que me estáis muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana, dulce y madurita, que me están pidiendo no muerda tan duro, no seas goloso, que chupo, que chupo, que más sabroso, y así me lo dice mi morenita, que me están pidiendo que besa, que besa la condenada, que ese mordisco no sabe a nada, y así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, besame morenita. Mírame, quiéreme, besame morenita. Mírame, quiéreme, besame morenita. Mírame, quiéreme, besame morenita. Y así nos vamos chiquitita, este pasito cierre. Mírame, quiéreme, besame morenita. Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño, pero cuando pasas conmigo, se te nota la lengua, que la andas picando conmigo, sin que yo te importe mi vida, pero pa' tu colmo chiquita, yo también la pico. Desde cuando, 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 desde cuando Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota la igual Que la andan picando conmigo, sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu colma chiquita, yo también la pico Desde cuándo que no, desde cuándo que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuándo que no, desde cuándo que sí, que sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Eres muy bonita chiquita No voy a negarlo cariño, pero cuando pasas conmigo Se te nota el igual, que la andas picando conmigo Sin que yo te importe mi vida, pero pa' tu colmo chiquita Yo también la pico, desde cuándo que no, desde cuándo que sí Que sí, que no, que no, que sí, desde cuándo que no, desde cuándo que sí Que sí, que no, que no y que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Y así nos vamos, parientes Por un pasito sierreño, parientes De los niños de la sierra Ahay! ¡Suscríbete! 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 Por ahí tengo un conocido, que no le gusta el trabajo Pero siempre trae dinero, pues como le hará el carajo A cada ratito estrena y se la lleva de guapo A cada ratito estrena y se la lleva de guapo Le pegué una investigada, que para quien trabajaba Porque puros de a quinientos en la bolsa navegaba Me dijo, es negocio sucio y no ocupo traer plebada Me dijo, es negocio sucio y no ocupo traer plebada Y así nos vamos Con este pasito sierreño A la meños de la sierra Ahay! Luego pensé, este sicario, y lleva varios muertitos Le pregunté cuánto lleva, se quedaba calladito Me dijo a los que he matado, los he dejado vivitos Me dijo a los que he matado, los he dejado vivitos Me quedé bien paniqueado, le dije de cuál fumaste Con la respuesta que diste, en las mismas me dejaste La profesión que yo tengo, es cien por ciento mayate La profesión que yo tengo, es cien por ciento mayate Aguas, agua Báilele, compa, Irving Y vámonos para el descanso, soy Le dije, no seas vaqueta, ya remángate a chambear Y me contestó el canijo, no tengo necesidad Aunque el negocio es muy sucio, alguien lo tiene que arrear Aunque el negocio es muy sucio, alguien lo tiene que arrear Tengan cuidado chavalos, con este mayate suelto Este no respeta edades, arre manca, nuevo y viejo Por ahí se sabe de varios, que ha dejado muy contentos Por ahí se sabe de varios, que ha dejado muy contentos Y así nos vamos Báilele, báilele Voy a pistear nomás porque traigo ganas Para pretextos hoy es un fin de semana Yo soy alegre y también enamorado Y chicas guapas yo siempre traigo a mi lado Para mi gusto traigo los mejores carros Para pasearme yo no puedo andar armado Un deportivo, una jamero blindado Pues mi negocio lo amerita, soy pesado Voy a pistear, voy a loquear, voy a bailar Con amigos y mujeres la vida voy a disfrutar Yo traigo feria, tengo todo lo que quiero Y para quitarme el sueño también tengo lo que quiero Y seguimos con el pasito sirreño A la meños de la tierra En los amores con mujeres tengo suerte Pues en tratarlas como en verdad se merecen Ellas son lindas y les doy mi amor entero La que me gusta yo la quiero y me la llevo En Obregón me paseo por la calzada En Hermosillo en el cerro de la Campana En Navojoa me paseo por el río Y allá en los mochis la banda calo seguido Voy a pistear, voy a loquear, voy a bailar Con amigos y mujeres la vida voy a disfrutar Yo traigo feria, tengo todo lo que quiero Y para quitarme el sueño también tengo lo que quiero Y para quitarme el sueño también tengo lo que quiero El teterete es un animal que cuando va caminando Solito se bambolea, parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una forma muy sensual Si quieres entrar en onda y te quieres divertir Bailemos todos el ritmo El ritmo que dice así Muevete, 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 terete Muevete, 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 terete Muevete, 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 terete Muevete, 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 terete Y así suenan los salameños de la sierra mi compa El teterete es un animal que cuando va caminando Solito se bambolea, parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una forma muy sensual Si quieres entrar en onda y te quieres divertir Báilemos todos el ritmo, el ritmo que dice así Muévete, 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 teterete Muévete, muévete, teterete Muévete, 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 teterete Y así nos bajamos bien despacito, bien despacito ¡Gracias! 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 Si es que te marchas y me quieres ven llorar Yo te aseguro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tu eras mi todo y yo te fui para el corral Es un consejo y quiero que lo entiendas él Que no te creas de quien te venga a querer Más en tu casa por ser la más querida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Si antes de ti yo había tenido otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre debe ser Ahora por a favor Ahora pa' al color Ahora pa' al color Ahora pa' al color Que es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Hacen tu caso por ser la más querida Que dije que te amaba y que sin ti no vivo más Quiero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Siento de ti yo había tenido otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te deseé Ahí quedamos con mucho gusto pero quererte jamás Se vino la temporada Todos fuimos a burriar A mi me tocó un paquete que no podía cargar Caía y me levantaba no lo podía acomodar Las mujeres en un lado me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón, levanta tu mancuerna que estamos de levantón Órale Colón, órale Colón, levanta tu paquete para cobrarle al señor ¡Vaya! ¡Vaya, ropa! ¡Vaya, ropa! ¡Vaya! ¡Vaya! Pero que voy caminando y que me pego el resbalón Fui rodando de nalguitas al caer aquel cañón Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Los borreros enojados me empezaron a gritar Órale culón, órale culón Levanta tu macuerna que estamos de levantón Órale culón, órale culón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Y son los salameños viejo La sierra ¡Eh! Música Desde que pasó este caso no me vuelven a inventar Dicen que yo valgo mal, para eso debo rear Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Los borreros enojados me empezaron a gritar Órale culón, órale culón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Órale culón, órale culón Levanta tu macuerna que estamos de levantón Órale culón, órale culón Levanta tu macuerna que estamos de levantón Órale culón, órale culón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Música Música Báinale, báinale, báinale Música Ya llegó el fin de semana, hay que empezar la pisteada Las mamas para Bregón, a pasear por la calzada Llevamos unas morritas, para pegarle a bailar Habrá cerveza y bucana, y también de la 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 Música Música Dicen que soy mujeriego, tal vez si tengan razón A mi me gusta lo bueno, cien por ciento paquetón Que son sean morenas o güeritas, sin importar el color A toditas me la llevo a bailar este convión Música Y que pasó con las damas, porque se estaban tardando Porque no llegaron luego, es que se estaban pintando Así las quiero bien chulas, y también bien arregladas Para que bailen los hijos, al compás de la tonal Música Esa vida es muy bonita, y hay que saberla pasar Con dinero y sin dinero, la vida hay que disfrutar Eso tenga lo presente, no se le vaya a olvidar Así le dije a mis compras, por eso hay que festejar Música Y que pasó con las damas, porque se estaban tardando Porque no llegaron luego, es que se estaban pintando Así las quiero bien chulas, y también bien arregladas Para que bailen los hijos, al compás de la tonal Hombre de acción, pariente Música Siempre mi cámara roja, y mi corsé color negro La jamera y la escalera, donde quiera me paseo Las brevitas, las bocanas, así como me divierto Las brevitas, las bocanas, así como me divierto Las mujeres son mi visión, lanzaba mi adoración Y los carros son mi joven, paseame en el malecón El trabajo no me espanta, porque soy hombre de acción El trabajo no me espanta, porque soy hombre de acción Música Los rosarios, las escadas, la soberanía avanzada Los versados llegaban, Armani y la marca Prada Así me he visto seguido, como la raza pesada Así me he visto seguido, como la raza pesada ¡Dice Fola Yona! ¡Ay, nele! ¡Que se ponga la mierda, que se ponga la mierda! ¡Levanten la tierra, pariente! ¡Ea, ea, ea! ¡Quiero la viejo, quiero la! ¡Quiero la! ¡Que se ponga la mierda, para carmen fuerte! ¡Ea, ea! Contaré la historia Contaré la historia Todos la conocen Todos la conocen Todos la conocen Los amigos, dicen Diario para los bailes Diario para los bailes La gente las mira Bravo, bravo, yona Bravo, bravo, yona Son amigos, dicen Bravo, bravo, yona Bravo, bravo, yona La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, shona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, shona, nadie te puede igualar Y la shona se mueve, y la gente le grita Es la mejor de la shona, para la quebradilla Y la shona se mueve, arrimo que le toque Ella baila de todo, no cantea en su trote ¡Báile, guayombo, báile, guayombo! Y así será la Sala Media Martín Para que sepa donde vive el hecho Para Cristal Gómez Núñez, aparte de mi compa, yoyombo Puro Yecorato Brincale viejo, brincale ¡Báile, guayombo, báile, guayombo! ¡Báile, guayombo, báile, guayombo! La gente la mira Bravo, bravo, shona Bravo, bravo, shona La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, shona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, shona, nadie te puede igualar Y la shona se mueve Y la gente de aquí La mejor de la eso Para la quebradilla Y la shona se mueve Arrimos que le toque Ella me la de todo No cantea en su trote ¡Báile, báile, 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 viejo! ¡Que le sube la gota gorda! ¡Ea, ea! ¡Ahora tocadios, hermano! ¡Yuli! ¡Por qué con permiso, ratito volvemos y vemos! ¡Ahora tocadios, 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 ratito volvemos y vemos! ¡Como me gustan los pescuesos! Que se venden en Tijuana Yo quisiera tener oro Para tumbarlos en la mañana Como me gustan, como me encantan Como me gustan, el perjuezo del pollo Como me gustan, como me encantan Como me gustan, el perjuezo del pollo Esta noche voy a verte Chiquita Lo digo cuando se mola Primero me das un beso Y después me das un solto Como me gustan, como me encantan Como me gustan, el perjuezo del pollo Como me gustan, como me encantan Como me gustan, el perjuezo del pollo Buenas noches, buenas noches El toro era preto y moro Y tenía los pernos gachos Porque se los agacharon Y decían que era muy macho Por nombre le decían chivo Pero toro se llamaba Tenía las orejas largas Y hasta el suelo le llegaban Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero cambiaron su nombre Y de mamey se le quedaba Y así suenan los salameños de la sierra Bien calado, bien calado La vaquilla colorada Que en su mente la tenía Rondando por los corrales Navegando noche y día Cornava los paredones Con la cola levantada Se echaba la cola al hombro Y de justo le bramaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero cambiaron su nombre Y de mamey se le quedaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero cambiaron su nombre Y de mamey se le quedaba Aquel buey de la barranca Por eso los traicionaron El toro preto y el moro Al barranco lo aventaron Al novio desfuntaron También lo mandó al infierno Porque por la culpa suya Arrastraba hasta los cuernos Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero cambiaron su nombre Y de mamey se le quedaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero cambiaron su nombre Y de mamey se le quedaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero cambiaron su nombre Y de mamey se le quedaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero cambiaron su nombre Y de mamey se le quedaba Y así nos vamos bien despacito Por toda la México quince Y por alameño de la sierra Y así nos vamos fijar Y así nos vamos pular Se bajan del pavimento, agarran terracería, van con rumbo pa' la sierra, algo llevan en la mira. Se oyen rojer los motores de las nuevas camionetas, es un grupo de sicarios que ni el gobierno respeta. Adelante una blindada, atrás la siguió un convoy, más de cuarenta sicarios, puros plebes de valor. Todos vestidos de negro, con sus armas al tentón, su mirada siempre firme, a lo que ordena el señor. Llevan las mejores armas, al estilo talibán, tienen buen entrenamiento y estrategia militar. Puro cuerno YR-15, ellos portan pa' pelear, también calibre 50, pa' blindaje traspasar. Y jalele, 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 jalele el gatillo viejo, con los alameños de la sierra. Los sicarios se la rifan, sin importar el terreno, a las pruebas se remiten, para hacer tronar los cuernos. Puro cortito norinco, que nunca sabe fallar, pa' tumbar a los rivales, o pa' el gobierno enfrentar. Cuando el señor da la orden, así deben de cumplirla, pues la mafia no perdona, si andan rifando la vida. Por defender a su empresa, no les importa morir, o por cuidar su terreno, ellos pelean hasta el fin. El señor ya está en su rancho, con todita la plebada, llamando a traer la banda, se pronostica pisteada. También cerveza y mujeres, y un buen vino pa' rindar, y quien sigue en su caballo, que lo quiere ver bailar. El príncipe viejo, príncipe. Y andas en busca de un buen semental, que no batalle, que saque a pasear. Ay chiquitiza, andas de suerte, la pariboya empezando a agarrar. Ya te la sabes, cuando hay billetes, todo en la vida se puede arreglar. La troca llena de chévelleza, solo falta por los pebes pasar, para que se arme ya la huesera, y arma la peda en el mejor lugar. El que se duerme, aquí se me queda, la vida se hizo para disfrutar. Y la mujer que se ha de arranque, no necesita equipaje, si se viene con su papi, nada aquí le va a faltar. Yo soy soltero, cuando quiero que lo sepa el mundo entero, con dinero y sin dinero, yo domino en el corral, como todo un semental. La troca llena de chévelleza, solo falta por los pebes pasar, para que se arme ya la huesera, y arma la peda en el mejor lugar. El que se duerme, aquí se me queda, la vida se hizo para disfrutar. Y la mujer que se ha de arranque, no necesita equipaje, si se viene con su papi, nada aquí le va a faltar. Yo soy soltero, cuando quiero que lo sepa el mundo entero, con dinero y sin dinero, yo domino en el corral, como todo un semental. Y así nos vamos, nos vamos, a la meños de la sierra. Y así nos vamos, a la meños de la sierra. ¡Ánense, pariente! Música Música Agárrenla, viejo, porque se le va. Música Rodríguez de la cintura, saque polvadera con el taconazo. Música Música Que siempre carga pistola, y también trae machete, y es muy afrentoso. Música Y afinoso también, pariente. Música 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 Agárrenla del brazo viejo, porque le va. Música Que siempre carga pistola, y también trae machete, y es muy afrentoso. Música 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 Contaré la historia, contaré la historia, todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona, sus amigos dicen, diario va a los bailes y se traga una botella, diario va a los bailes y se traga una botella, se arranca la banda con la primera canción, y la chona luego busca bailador, y la chona luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar ¡Bravo, bravo, chona! Nadie te puede igualar ¡Bravo, bravo, chona! Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le dice ¡Vamos, córdame, chona! ¡Vamos, córdame, chona! Y la chona se mueve A ritmo que le toque Ella baila de todo ¡No le tiene su dueño! ¡Retmo y sabor! ¡Cintas digital! ¡No le tiene su dueño! ¡Vamos, córdame, chona! ¡Vamos, córdame, chona! ¡Vamos, córdame, chona! ¡Vamos, córdame, chona! Todos la conocen con el apodo de Chona, todos la conocen con el apodo de Chona Sus amigos dicen, diario va a los bailes y se traga una botella Diario va a los bailes y se traga una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego busca bailador, y la Chona luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar, bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente le ve, y la gente le ve Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque, y la gente le ve todo Por aquí pasó volando, una calandria amaril, una calandria amaril Por aquí pasó volando, y en su piquito lleva, una rosa de casillas María Azucena se fue a bañar, la orilla del rincón más cerca del mar María Azucena se estaba allá, echando por tu casa, pasando y yo le decía María María, ni te echo tu casa, ni te echo la mía, ni te echo la casa, ni te echo la gente Yo la casa de María Azucena La chona se mueve, y la gente le ve, y la gente le ve, y la gente le ve Y la gente le ve, y la gente le ve, y la gente le ve Y la gente le ve, y la gente le ve Y la gente le ve, y la gente le ve Y la gente le ve Así es, pariente, ándense Música Música ¡Dalele San Pablo! ¡Arriba Choy Luisito! Música Y de pa' mi patita se quita, ahora ya llegando cariño Pero pa' no pasa conmigo, se te anota el ego Que nada se me canta conmigo, que ya te guarde mi vida Pero pa' mi cuerpo se quita, yo también la pido Desde cuando, que no, desde cuando, que sí, que sí, que no, que no Y que sí, que se cuanta, que nada, que canta, que sí, que no Tu amigo se te nota el ego Que la andas picando conmigo Si te importa mi vida Pero con tu colmo chiquita Yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí Si yo no conozco Si desde cuando que no, desde cuando que sí Si yo no conozco La picaré, no la picaré 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 ¡Eh! ¡Viste por la locura! ¡Viste por la locura! ¡Viste por la locura! Yo voy a negarlo, cariño Pero cuando estás conmigo Se te nota el ego Que ya estás picando conmigo Y que yo te importa mi vida Pero con tu colmo chiquita Yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí Que sí, que no, que sí ¡Uh! ¡Fieres! 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 Eres muy bonita chiquita No voy a negar tu cariño Pero cuando pasas conmigo Se te lo te alegas Quiero explicando conmigo Se escribió tu cuerpo mi vida Pero para tu cuerpo chiquita Ya terminas pinto Desde cuando caí no desde cuando que sigo así Si yo no conocí desde cuando Arriba el charay Si yo no conocí Pichare los no la picare Pichare los no la picare Pichare no la picare ¡Arriba los Barques saú kulsaaa Contraña ¡Fieres! 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 Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta De cantar canciones Que dicen cosas mías Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Tu magia negra y bella Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna ayer Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más Y el que gana Destapa la champaña Se queda hasta mañana Vente te voy a hacer No es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos amor Ayer yo le pedí Esta noche vinieras y conmigo estudié Me dijeras Así Y al vuelo cero Y dele tres deseos Mientras que te diga Y que repita Que te quiero amor Yo le pedí por ti Esa noche vinieras y conmigo estuviera Y que esperaste Música Música Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos amor Ayer yo le pedí Esa noche vinieras y conmigo estudié Y dijeras Sí Música Y al vuelo cero Y dele tres deseos Mientras que te diga Y que repita Que te quiero amor Yo le pedí Por ti Música Y esta noche vinieras y conmigo estudié Y que se hace Música Que sepan de la iglesia Música 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 A la orilla de una playa, una sombra negra vi Yo me retiraba de ella, y ella se acercaba a mí Caballero, caballero, ¿qué andas haciendo por ahí? Ando en busca de mi esposa, que hace tiempo la perdí Y a su esposa, y a esa muerta, eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos, le alumbraban a ella y... Cásate, esposo querido, cásate, no haces así La primera hija que tengas, le pondrás a ella y a mí De los hijos que quedaron, sácalo a divertir Voy a querer con su nombre, pa' que se acuerden de mí Se secó la flor de mayo, se secó la flor de abril Los recuerdos de mi esposa, que dejó antes de morir Buenas noches gente de vaca, por acá estamos a la media de la sierra ¡Suscríbete! ¡Grabamos contra el V silencio! ¡Aquí ya está! ¡Suscríbete! ¡Fuesta más! ¡Grabaja y naерт goza o bello aquí! ¡Grabaja y nares no es justo ustedes se... Buenas noches a todos por acá que estés de vaca, vaca viernes, showy Vamos a la mellos de la sierra, parientes ¡Te vale bailar! Y al soñar gavilancillo que anda para aquí no en alto Y al soñar gavilancillo que anda para aquí volando No se asusten pisoncitos para más a buscar No se asusten pisoncitos para más a buscar No se asusten pisoncitos para más a buscar Y al soñar gavilancillo y me la vengo a llevar Y al soñar gavilancillo y me la vengo a llevar Para ver si puedo hallar una vaca en el corral Para ver si puedo hallar una vaca en el corral No se asusten pisoncitos para más a buscar Saludos a la gente Paso a la segunda voz, confesar Esto va empezando, bienvenidos Andamos sobre lección sin memoria, dice Siempre mi cámara roja y en mi corche color negro La jamerica escalera, donde quiera me paseo Las brevitas las bocanas, así que más me divierto Segunda voz Las mujeres son mi piso, las almas mi adoración Y los carros son mi hobby, pasan en el malecón El trabajo no me espanta, porque soy hombre de acción El trabajo no me espanta, porque soy hombre de acción Los rosarios las esclaves, las operas diamantadas Los versatos llegaban a la árbol y la marca frana Así me he visto seguido, como la raza pesada Así me he visto seguido, como la raza pesada Cuando vivía yo en mi pueblo, cuando me iba a imaginar La residencia de los yates, nada más lo sé yo a metar Ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar Ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar Los rosarios las esclaves, las operas diamantadas Los versatos llegaban a la árbol y la marca frana Así me he visto seguido, como la raza pesada Así me he visto seguido, como la raza pesada Báilene, báilene, ahí están chingando, señor Le llamo a pespeso de pollo, va a decir Cómo me gustan los pescueses que se venden en Tijuana Yo quisiera tener unos para tomarlos en la mañana Cómo me gustan, cómo me encantan, cómo me gustan El pescuesón del pollo Cómo me gustan, cómo me encantan, cómo me gustan El pescuesón del pollo Más acordeón Esta noche voy a ver Lo digo con disimulación Primero me das un beso Y después me das un suesto Cómo me gustan, cómo me encantan, cómo me gustan El pescuesón del pollo Cómo me gustan, cómo me encantan Cómo me gustan, el pescuesón del pollo Más voz, más voz Ok, buenas noches Ahí nomás la corredora está el puro chingazo Mi compa Fernando Nomás le falta poquita voz y ya la segunda Por aquí pasó volando Con una calandria amarilla Una calandria amarilla Por aquí pasó volando Y en su piso llevaba Una rosa de cancilla Que el viento la desahogaba Como la que maravilla María Azucena se fue a bañar A orillas del río Más cerquita del mar María Azucena se está bañando Y el techado es por su casa pasando Yo le decía María María Ni te echó tu casa Ni te echó la mía Ni te echó la casa Ni te echó la agenda Ni te echó la casa De María Azucena ¿Qué pasó? Dime qué flor te acomoda Pa' venir de la cortar Dime qué flor te acomoda Pa' venir de la cortar Dime qué flor te acomoda O maravillas del mar Dime qué flor te acomoda O maravillas del mar María Azucena se fue a bañar A orillas del río Muy cerquita del mar María Azucena se está bañando Y el techado es por su casa pasando Yo le decía María María Ni te echó tu casa Ni te echó la mía Ni te echó la casa Ni te echó la agenda Ni te echó la casa De María Azucena ¡Oh! ¡Oh! Dime qué flor te acomoda Pa' venir de la cortar Dime qué flor te acomoda Pa' venir de la cortar Si Azucena O amaporar O maravillas del mar Si Azucena O amaporar O maravillas del mar María Azucena se fue a bañar María Azucena se está bañando Y el techado es por su casa pasando Y yo le decía María María Ni te echó tu casa Ni te echó la mía Ni te echó la casa Ni te echó la agenda Ni te echó la casa De María Azucena Así suena Los alameños de la sierra Hasta fe Ahí quedó Buena Azucena De una vez Complacemos el jabalí Con mucho gusto Mi bemol pariente Claro que sí Cariño santo Mira como ando Toda la culpa La tienes tú Pues tú bien sabes Que te amo tanto Me está queriendo Tu corazón No, no, no Y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando a llorar Es para olvidarte Y hasta en mil copas Te vuelvo a ver Cariño santo Mira como ando Toda la culpa Toda la culpa La tienes tú Toda la culpa La tienes tú No, 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 yo Y yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando llorando, es para olvidarte Y hasta en mis copas, te vuelvo a ver ¡Negra, negrita de mi alma! ¡No pienses que soy grosero! Oh, la güera americana se sentó en un hormiguero Las condenadas hormigas se cambiaron de agujero ¡Valejo! Si arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela para abajo, arrinconamela para abajo Arrinconamela para abajo, arrinconamela para abajo Arrinconamela para abajo Arrinconamela para abajo, arrinconamela para abajo Si tu marido es celoso, dale caldo de canquejo, a ver si con lo caliente se le quita lo perfeito. Y arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo. Oye, negra, lo que te digo No niegues que no te quiero Si dicen que ya te vieron Con el cintas de la sierra Ese vato está bien loco Y luego está la lotera Báilele viejo Y arríconamelo para arriba Y arríconamelo para abajo Arríconamelo para arriba Arríconamelo para abajo 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 Oye, negra, lo que te digo Escucha bien mi consejo Si tu marido es celoso Dale caldo de cangrejo A ver si con lo caliente Se le quita lo perfecto Y arríconamelo para abajo Y arríconamelo para abajo 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 4 pequeños poporris, que bonito lo bailaron, claro que sí, por acá a los 15 de... ¡Y dice Papariete! Tengo una burra que es muy orejona, que tiene una rienda que es muy agachona, que tiene la misma mirada que tú, y a veces es buena igual que tú, que tiene la misma mirada que tú, y a veces es buena igual que tú... ¡Ahí es la lluvia de cubetas! ¡Ja, ja, ja! Que cuando se agacha la cola pisola, y si no camina la persona con la que tiene la misma mirada que tú, y a veces es buena igual que tú, que tiene la misma mirada que tú, y a veces es buena igual que tú, y a veces es buena igual que tú... ¡Dame, cepillo! ¡Uh! ¡Ale, argo! ¡Sillo, viejo! ¡Ale, argo! 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 ¡Gracias! Que no se acaben los bailes, porque se acaba mi vida Porque no sabemos cuándo, la huesuda se presente Y vida no más hay una, esa nadie te la vende Ando bien arreglado, ando bien arreglado A mi no me hace la cruda, cuando me llega es muy raro Pero como dice el bicho, un clavo saca otro clavo Un seis me vuelve a la vida, siempre me lo he recetado Ando bien arreglado, ando bien arreglado Pa' que amargarse la vida Hay que vivir siempre alegre, porque no sabemos cuándo, la huesuda se presente Y vida no más hay una, esa nadie te la vende Ando bien arreglado, ando bien arreglado ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mucho gusto, vamos a mandar al siguiente nuevo día Y eso es el videojaro Contaré la historia de una famosa persona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el ápodo de Shona Todos la conocen con el ápodo de Shona Sus amigos dicen, ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se traga una botella Diario va a los bailes y se traga una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Shona luego, luego busca bailador Y la Shona luego, luego busca bailador La gente la mira, le empieza a gritar Bravo, bravo, Shona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Shona, nadie te puede igualar Y la Shona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Shona Para la quebradita Y la Shona se mueve A rimón que le toque Ella baila de todo No me tiene su trate Y gozala, mija ¡Gracias! 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 Saquen la costra ¡Ven abajo, papá! Y la Shona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Shona Para la quebradita Y la Shona se mueve A rimón que le toque Ella baila de todo No me tiene su trate Báblala, se vieron Báblala, viejo ¡Ampatada! Ok, por acá dos pequeños poporridas Amigos de la Sierra Con mucho gusto Por allá andan Abelando la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!